La aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres representó uno de los pocos momentos de consenso nacional en torno a esta ley que tipificó el femicidio como delito para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, coincidieron los movimientos de mujeres y todas las expresiones del Estado lideradas por la Corte Suprema de Justicia, la ley se aprobó por consenso en la Asamblea Nacional en junio del 2012, sin embargo apenas un año y tres meses después fue reformada ante la oposición de los movimientos de mujeres que la promovieron y ahora está siendo sometida a una segunda reforma a través de un decreto ejecutivo cuyo objetivo declarado era reglamentar la ley, pero en la práctica se está modificando el espíritu y el propósito de la ley 779. Veamos primero lo que dice la magistrada Albaluz Ramos exponiendo la posición oficial de la Corte Suprema de Justicia sobre el reglamento de la ley 779. Bueno, establecer la política de prevención básicamente y definir algunos conceptos o explicar algunos conceptos de la ley como relaciones desiguales de poder, patrimonio familiar, algunos conceptos que en la ley están nada más enunciados y en el reglamento están explicados. Eso es lo que se persigue y amplía precisamente todo lo que tiene que ver con la prevención, la sanción y la atención. Habla también, define más ampliamente lo que es la restitución o la reparación del daño de las víctimas de violencia, ¿verdad?, que el Estado se compromete a reparar el daño sufrido. Entonces, en el reglamento está la política de Estado que ya se había elaborado previamente por la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Violencia, se incorpora sobre todo en la parte preventiva, en el reglamento, y eso le da una mayor fortaleza jurídica a la política que ya estaba aprobada y que se está aplicando. Eso es básicamente... ¿Hay una iniciativa de jueces técnicos? Bueno, es una iniciativa para evitar que en los casos en que no haya relaciones interpersonales, en los casos en que una mujer muera a manos de un hombre con el cual no tiene una relación de pareja, se va a calificar como homicidio, ¿verdad?, o si hay otra relación que no es de pareja, como por ejemplo de hija, sería parricidio, y para evitar que esos casos vayan a jurados, ¿verdad?, que sean juzgados por jueces técnicos y que también asegurarse de que se procesen en prisión preventiva, que no se procesen en libertad. Para eso es la reforma. Yo estoy explicando que si no es femicidio, es asesinato. Muy difícilmente, en caso de esta muerte, alguien puede calificar eso como homicidio, porque normalmente hay saña, hay misoginia involucrada en este tipo de delitos. Son delitos de odio. Se ejecutan contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es igual que los delitos que se ejecutan contra las personas que tienen opciones sexuales diferentes, que se ejecutan por odio. Entonces, muy difícilmente van a ser calificados como homicidio. Generalmente, deben de ser calificados, o van a ser calificados como asesinato, y el asesinato tiene una pena mayor. La única diferencia es que el delito de femicidio es específico y el de asesinato es genérico. Pero en cuanto a la pena y al castigo que se va a recibir, es exactamente lo mismo. Aparte de eso, aquí ya en la reunión que tuvimos el lunes, se explicó por el doctor Solís, que es quien estuvo participando en la elaboración de ese reglamento, que únicamente se trata del delito de femicidio, que después todos los demás delitos que están en la ley 779 quedan exactamente igual como están definidos en ella. Doctora, entonces quiere decir que no es necesario pasar por la consejería de familia para poner tu denuncia. Bueno, sí, la policía va a remitirlos, ¿verdad? Porque es una forma también de fortalecer los lazos familiares. Esa es una de las cosas que persigue el reglamento, evitar que por cosas que no tienen mucho sentido se deshagan las relaciones matrimoniales o familiares. Es una forma de que la gente pueda reencontrarse, pero nadie puede ser obligado. Es igual que la mediación. La mediación está en el código, ¿verdad? Alguien de las partes puede pedir la mediación, pero si la otra parte no quiere, no hace mediación. Esa es la versión de la magistrada Albaluz Ramos, dice que acudir a las consejerías familiares es una opción voluntaria para las mujeres que enfrentan casos de violencia que antes los denunciaban de forma directa ante las comisarías de la mujer en la policía. Sin embargo, los artículos 8 y 9 del reglamento de la ley no hablan de voluntariedad. Simplemente dicen que las mujeres deben acudir a estas instancias que no están contempladas en la ley y que muchas personas consideran que son una nueva versión de los llamados CPC, Consejos del Poder Ciudadano o Gabinete de la Familia, que son las estructuras políticas territoriales creadas por el sistema Estado-Partido. De manera que la Corte Suprema debería pronunciarse de manera clara y categórica sobre lo que dice e implica este reglamento. Veamos ahora las reacciones que ha provocado la aprobación del reglamento que ya generó protestas entre los movimientos de mujeres que esta semana marcharon ante la Asamblea Nacional. Veamos un fragmento de la entrevista que nos brindaron en el programa esta noche, Sandra Ramos, dirigente del movimiento de mujeres Marilena Cuadra, que fue la promotora original de la ley 779, y Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El movimiento de mujeres feminista y amplio de este país tiene 30 años de estar luchando y batallando en favor de la vida de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. Esta ley 779 para nosotras simbolizaba un antes y un después de esta lucha. Pasamos por la primera reforma, igual nos opusimos rotundamente a que se reactivara la mediación en caso de violencia, porque sabíamos que no es el instrumento que va a resolver los problemas culturales, patriarcales que tenemos y que cruzan todas nuestras vidas. Con esta reglamentación, nosotras creemos que se cercena realmente el espíritu de la ley. El reglamento habla y cambia el objeto de la ley. Ya no es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, sino que ahora es garantizar el fortalecimiento de la familia nicaragüense. ¿Es otra ley? Es otro espíritu que no lo tiene la ley porque la ley es expresa. Es expresa que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en Nicaragua. El otro aspecto que nos llama poderosamente la atención y nos preocupa es la revictimización, toda la ruta que tienen que realizar las mujeres para poner una denuncia. Bueno, el nuevo reglamento habla de que se van a crear redes comunitarias, con promotoras, con líderes religiosos, líderes evangélicos, otras expresiones en los territorios, más los consejos de familia, vida y no sé cuántas cosas más. Y que este va a ser la primer vía de entrada. Y la ley establece que la primer vía de entrada es la comisaría de la mujer, no es la comunidad. Entiendo yo de que la comunidad también tiene que trabajar por apoyar a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, pero no es el instrumento que reconoce la ley, ni siquiera en los procesos de mediación que tanto rechazamos. Porque en la reforma, la mediación, los únicos facultados a hacer mediación es el Ministerio Público y el juez. Y voluntariamente. Una de las cosas que a mí me preocupan profundamente, voy a tocar a Dios con la mano sucia, ¿verdad? Es que el presidente de este país está escuchando solamente a los hombres que están a sus operadores políticos a la par de él. Aquí hay dos maneras de ver este asunto. Uno es de los que están en las cúpulas, que tienen todo el poder en su mano, que tienen condiciones económicas claras, que posiblemente no sufran violencia, ni ellos, ni sus hijas, ni su familia. Y otra cosa es los que estamos abajo. Las mujeres humildes y pobres de este país, que son las que sufren todos los días la violencia en todas sus expresiones. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Una asimetría. El señor presidente no está escuchando a las mujeres pobres de este país a las que dice que representan, dándonos paquete alimentario, dándonos cosas para mejorar nuestro estatus, etcétera, etcétera. Pero no están permitiendo, ¿verdad?, que realmente las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Y es la parte que nosotras estamos sumamente preocupadas, porque ¿a quién está oyendo el principal tomador de decisión de este país? ¿A hombres o a las mujeres? Desde el punto de vista del procedimiento de cómo se aprobó por la presidencia este decreto, hay mucho cuestionamiento de que se está violando la ley, la constitución que establece un plazo de dos meses después de aprobada una ley. Esta ley fue reformada, se publicó en enero la reforma. ¿Hay alguna justificación? Es decir, la presidencia ha dicho, se tomó tanto tiempo por esta razón, los magistrados de la Corte Suprema que la dan como reforma válida, ¿han dado alguna explicación? No, no han dado ninguna explicación y por el contrario nos preocupa que el Poder Judicial principalmente esté avalando un reglamento que contradice el espíritu y el objeto de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Y es la demostración de cómo efectivamente el Estado de Derecho se cae a pedazos en nuestro país y la institucionalidad también, porque el presidente no se ha sometido a la constitución política ni los poderes del Estado tienen la capacidad de controlar los poderes de los distintos, de los distintos poderes como el Ejecutivo. Aquí el Ejecutivo vino sin estar ya facultado para ello y de una manera extemporánea, aprueba un reglamento que, como te decía, contradice el objeto de la ley. El objeto de la ley es la lucha contra la violencia hacia las mujeres y ellos en su considerando, en el reglamento manifiesta que es la relación de las convivencias familiar, de la unidad familiar. Y esto para nosotros es nuevamente una concesión para los sectores religiosos, que en su momento criticaron abiertamente la ley como de estructura de familias. Y si vemos ahora el reglamento que ha promulgado el presidente Ortega, vemos que todo el reglamento se centra en la familia, que crea incluso consejos comunitarios, consejos familiares a nivel comunitario, que sin tener ninguna experticia en temas de violencia, sin tener ninguna preparación, obliga a las víctimas a concurrir ante estos consejos de previo a acudir a una comisaría de la mujer o a un ministerio público, que son los únicos facultados por la ley para investigar hechos delictivos. La violencia contra las mujeres constituye un delito. Pero si el objetivo del gobierno era ese, ¿pudo haber introducido otra iniciativa de reforma en la Asamblea Nacional? ¿Tienen el control del Parlamento y se pudo haber reformado? Es decir, uno se pregunta, ¿cuál es la lógica de hacer esto por la vía de un reglamento? ¿Acaso ellos calcularon que eso implicaría un menor costo político? Es decir, arrasar con el Estado de Derecho, es decir, por la vía de un reglamento lo vamos a hacer para no exhibirse públicamente que estaban cambiando la naturaleza de la ley. Porque lo que los magistrados dicen, la ley está intacta. Yo escuché a magistrado Rafael Solís, incluso a Albaluz Ramos, diciendo, esta interpretación restrictiva del femicidio no afecta el resto de la ley. Yo creo que es grave particularmente el asunto porque sigue siendo la demostración de gobernar a través de decretos, de decidir, manejar y liderar este país vía decretos independientemente de la ley, independientemente de la constitución política. Y aquí todos los operadores de justicia, incluyendo el Poder Judicial, están sometidos y obligados a acatar lo que dice el presidente Daniel Ortega. Y lo ha dicho claramente el magistrado Rafael Solís. Solo estábamos esperando que el presidente Ortega lo dijera. Y ellos, incluso el día de hoy, convocaron a todos sus jueces y magistrados para ver cómo van a implementar un reglamento que a todas luces es, no solamente inconstitucional, sino que contraría la ley. Y según el orden jurídico de las normativas, el reglamento está por debajo de la ley. Y todo reglamento o toda disposición que se oponga a una ley debe ser no aplicada. Incluso si se opone a la constitución, también debe ser declarada inconstitucional por los magistrados y las magistradas de la Corte. Yo me pregunto, si soy una futura recurrente, tenemos un plazo de 60 días para recurrir de este reglamento, ¿cómo vamos a depositar esta confianza hacia los magistrados y magistradas de la Corte que tienen competencia para resolver los recursos por inconstitucionalidad si ya han emitido criterios sobre cómo van a cumplir un reglamento que es verdaderamente inconstitucional? Además del vicio legal en que se incurrió para reformar esta ley recurriendo a un reglamento, otro de los temas en debate es la modificación de la tipificación del delito de femicidio. Caragua se sigue constituyendo a nivel público y de la región como el país más seguro de Centroamérica y sin embargo al revisar las estadísticas de femicidio tiene un porcentaje más alto que Costa Rica y que Panamá y esto mueve a todos los países y al mismo Nicaragua para decir, bueno, es un país que se alega seguro pero es inseguro absolutamente para las mujeres porque tiene un alto índice de femicidio y esto es lo que conlleva hacer cuál es la revisión de femicidio que tiene tipificada la ley 779 que incluía el ámbito público y el privado. Perdón, en Costa Rica existe una ley similar a esta. En Costa Rica hay una ley. ¿Cómo es la tipificación del femicidio en Costa Rica, en España, en otros países en los que existen esta clase de ley? Yo recuerdo muy bien a la doctora Ramos explicando en este programa por qué era necesario tipificar el femicidio. Ahora, ¿es diferente la tipificación? Las tipificaciones en la mayoría de los países son muy similares en el sentido de que se condena y el asesinato de mujeres como consecuencia de violencia extrema, de violencia cometida por hombres hacia mujeres y es la misma que nosotros actualmente tenemos en nuestra legislación como en el ámbito público y en el privado que incluso es acorde con la Convención de Belén do Pará en la lucha contra la violencia en el ámbito público y privado. Con la reglamentación se reduce totalmente al ámbito privado, a las relaciones del marco pareja-expareja y excluye, por ejemplo, a personas o a hombres que pueden matar a una mujer como el que pasó con el de la misionera que le robó y que luego la violó y por último la mató. Entonces, es un caso por el cual el juez especializado lo condenó por femicidio y que el comisionado Francisco de Díaz decía, no, no es femicidio, es homicidio. ¿Por qué va a ser homicidio si de previo hubo una violación? O sea, está dentro de las causales de femicidio en las cuales se demuestra la relación de poder y de violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres y no era su pareja. ¿Dónde van a ser conocidos todos estos casos? ¿En los juzgados que no son especializados de violencia? ¿Para qué entonces tenemos, por medio de la ley 779, los jueces y las juezas especializadas en violencia si no es para cumplir con un marco jurídico nacional e internacional o con un espíritu de protección de derechos humanos de las mujeres y que ahora implementen un reglamento que contraría, que delimita y que excluye algunos actores? ¿Para qué? Para reducir nada más que cifras. Las organizaciones promotoras de los derechos de las mujeres han iniciado ya protestas y se han declarado en rebeldía ante la reforma por las vías de hecho de la ley 779. Nosotras vamos a recurrir a las vías internacionales en conjunto con el resto del movimiento de mujeres de este país para denunciar una vez más este atropello en contra de los derechos de las mujeres nicaragüenses. No nos queda de otra. El Estado mismo nos lanza hacia la calle, nos lanza a seguir protestando nacional e internacionalmente cuando no debería de ser así. ¿Por qué nos lanzan a la calle? ¿Por qué quieren vernos en las calles? Mira, es preocupante porque luego además de eso, de que tenemos que protestar porque estamos obligadas y comprometidas a hacerlo por los principios que todavía nosotras enarbolamos en nuestras instituciones que ahora hay otra campaña de querer denigrar y de legitimar más a las organizaciones de mujeres acusándonos de vividora, del femicidio, que vivimos de las muertes de las mujeres. ¿Cómo vamos a vivir de las muertes de las mujeres? ¿Acaso nosotras las matamos? ¿Acaso nosotras promovemos este delito? Nosotras más bien hemos promovido el respeto a la vida de las mujeres. Nosotras no vivimos del erario público, lo digo aquí con todas sus letras. Jamás el Marielena Cuadra ha pedido un solo centavo del gobierno de Nicaragua ni del Estado de Nicaragua. No vivimos del erario público y que todos los recursos que entran a nuestra institución se los regresamos a las mujeres en los programas para los cuales han solicitado y son totalmente gratuitos. Nosotras no somos negociantes ni mercaderas de la vida de las mujeres y lo pueden decir las obreras y los obreros de Zona Franca que durante 20 años los hemos acompañado en la defensa de sus derechos cuando nadie se acordaba que allí existían mujeres violentadas. Los que hoy nos acusan de vividoras jamás defendieron a esas mujeres. Sandra hablaba de la ruta de la denuncia una vez que ocurre un delito o que hay una presunción de delito. Las comisarías de la mujer, ¿cómo quedan ahora, están instaladas en la Policía Nacional? Es decir, ¿cuál es el camino? Una vez que ahora una mujer es víctima, ojalá no sea de un acto extremo de violencia pero algo preventivo, ¿qué debe hacer? Mira, en principio nosotros vamos a seguir exigiendo el respeto por la ley y por nuestra constitución política. En principio nosotros vamos a seguir recomendando que acudan ante las instituciones creadas para la investigación de delitos, comisaría de la mujer, ministerio público y poder judicial. El reglamento ahora les obliga prácticamente a pasar por consejería familiar, pasar después por comisaría o ministerio público y estas dos a remitirla a la consejería institucional a cargo del Ministerio de la Familia. Es como agregar dos nuevas instancias, no son establecidas por la ley, son mecanismos totalmente ajenos al marco de protección de derechos humanos de las mujeres y en definitiva no son parte de un proceso dirigido a esclarecer un hecho delictivo, dirigido a buscar cómo proteger, garantizar los derechos de las mujeres, el acceso a la justicia y la reparación de los daños que ocasiona la violencia. Entonces nosotros sí vamos a seguir diciendo a las víctimas acudir ante el sistema legal que tenemos y a los jueces y juezas que en efecto cuando el reglamento contradiga la ley no lo cumplan, sino que cumplan lo que establece la ley 779 y la constitución política. Esas son las consideraciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos del Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra, a las que también se suman las críticas que han formulado las redes de mujeres contra la violencia, el Movimiento Autónomo de Mujeres y el Grupo de Mujeres Venancias de Matagalpa. En una controversia con el régimen del comandante Ortega sobre un tema crucial, pues estamos hablando de los derechos humanos más elementales a la vida de las mujeres. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!